Aplausos Música Todo tiene tierra dentro Todo tiene medicina dentro Todo lleva a oír el sol dentro Todo cura, todo sol Todo tiene medicina dentro Todo cura, todo sol Todo tiene medicina dentro Todo tiene fuego dentro Todo tiene agua dentro Todo tiene aire dentro Todo tiene medicina dentro Todo tiene aire dentro Todo tiene medicina dentro Todo tiene medicina dentro Música 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 Música